Nawi, el cholo tan querido Con su forma chunki, corazón sincero Le encanta correr y jugar con mi amigos Siempre listo para un abrazo sincero Oh, Nawi, rey de los abrazos Con cada ladrido llenas de lazos A la gente le robas el corazón Tu amor y ternura son pura emoción Bajo el sol, corre alegre y feliz Con cada paso trae luz a su raíz Buscando manos que lo acaricien Nawi, el cholo tan querido